Estás a punto de entrar en Somos Go Plus, un entorno virtual de orientación de Cruz Roja diseñado exclusivamente para jóvenes que, como tú, quieren trabajar, pero necesitan orientar su camino al empleo con mayor seguridad y confianza. Si te preguntas dónde hay trabajo ahora, qué puedo hacer, qué me gusta, qué se me da bien y no sabes qué decisión tomar sobre tu futuro profesional, Somos Go Plus es el entorno virtual que necesitas. Para trazar tu ruta hacia el empleo, conocer recursos y herramientas que te ayuden a lograrlo y aprender a mostrar a una empresa tu talento profesional y por qué eres un buen candidato para formar parte de ella. Porque ese camino, tú, mejor que nadie, es quien puede hacerlo. Somos Go Plus se usa desde tu smartphone, es de fácil navegación y puedes usarlo en cualquier lugar y a cualquier hora. Encontrarás píldoras formativas sencillas y breves de orientación profesional, juegos interactivos para poner a prueba tus conocimientos y el apoyo de un orientador que te ayudará personalmente. ¿Estás preparado? No esperes más. Personaliza tu avatar y comienza tu camino hacia el empleo.